¿Qué es el triunfo de la cancha de Boca? Por la gente de Boca, me da la impresión No, que tenemos mucho respeto por ese equipo Por ese club, porque Son los clubes más grandes de Sudamérica Y sigue siendo Un gran club Un gran institución Un gran equipo Boca es conocido mundialmente También como lo es River Son los dos grandes equipos Que son los que motivan Todo el fútbol argentino ¿Tenés camisetas de Boca en tu casa? A lo mejor de algún intercambio, de algún regalo De Riquelme De Román Ninguna más ¿Alguna otra? ¿Está abajo en el placar o está más o menos? No, no, está ahí con todo Está en el museo ¿Buen museo, buenas cosas? Sí Sí, todos los regalos que la gente que me hace Lo que me lo regala Hoy lo guardo en el museo Ya, ahí está con Riquelme Alguien me decía Muy obviamente relacionado con River Dice Vos lo ves jugar a Riquelme Y Riquelme era más Un jugador a lo River Que a lo Boca ¿Coincidís? Es increíble porque Tenían que haber venido los tres Ya sea Ledesma, Zapate y Riquelme Claro Y no sé por qué fue el motivo Que Riquelme no vino a River Porque si no Era ídolo también Era ídolo también en River Por su forma de jugar Por su carisma Por cómo le pega la pelota Cómo juega Trae la escuela Trae la escuela de Argentino Junior Que realmente Fue el creador Creo de los mejores números 10 Junto a Maradona A Riquelme Que le han dado Grandes satisfacciones a Boca Me acuerdo de la situación En la cancha de Boca Ahora que volvemos a los clásicos Cuando te cantan del decenso Vos hacés no, no con la mano Ya no hay Fue la más especial de todas Sí, fue especial Fue especial también porque Me tocaba trabajar con él Con Emiliano Entonces era un desafío Para nosotros Y para todo el mundo de River También porque Venía de una situación difícil Complicada El descenso Y sabíamos que era especial Para nosotros Y era el momento de volver Se presentó la oportunidad Y bueno, esto también Es mérito de Daniel Que nos dio la chance Y la posibilidad de poder volver Y lo que más nos gustó Que Daniel nos dio plena libertad Para poder manejarse Hacia el equipo Que él iba a hacer el esfuerzo Para poder traer los jugadores Para reforzarlo Nos dio plena tranquilidad Y nosotros por supuesto Hemos hecho lo nuestro Muy contentos Muy felices Por cómo se dio Fue uno de los campeonatos Más difíciles que tuvimos Y aparte jugar Por la situación Yo me acuerdo Yo me acuerdo del primer partido Que vamos Vamos a jugar a Belgrano Y toda la gente Todo el mundo River Sufriendo porque Teníamos que ir a jugar Partido especial Yo le digo Muchachos Vamos a jugar a Belgrano Tranquilo Ya está Esto tiene que cambiar Somos los únicos Que puede cambiar la historia Que podemos hacer cambiar Todo eso Y de ahí como que El equipo empezó A generar Otro ambiente Otra calidad humana Han cambiado muchísimo Con el ayudo Por supuesto De todos nosotros Porque todos hemos Participado En un logro increíble Con mucho esfuerzo Con mucho sacrificio Y se pudo conseguir algo Que era muy difícil En ese momento Para el club Pero ¿Fue córner o no fue córner? ¿Qué es lo que no...? Córnerazo ¿Verdad? Sé que fue córner Sí, claro que fue córner ¿Ya está, Ricky? Bueno, fue... Bueno Esta es la promo, ¿eh? Esta es la promo de Belgrano Fue córner Fue córner Lo dice Ramón Que estaba en la cancha Ya está Pero son situaciones Que pasan Y... Sí, sí Pero también fue virtud De... De funemones Del mellillo De... Sí, sí Del gol que hizo Increíble Que se lo recuerda A todo el mundo Acá hay goles Que se hacen en la cancha De Boca Que recuerdan Para toda la vida Por eso son lindos Los triunfos Cuando se obtienen Ahí De Boca Gracias por ver el video.